hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy bueno también traigo una reseña en este caso de la línea de juiz y couture esta es la viva la juiz y rosé es una caja súper súper bonita es la que tiene brillitos bueno las cajas como saben las cajas los envases son algo parecido solamente que como que tiene detallitos que las diferencian unas de otras esta es rosa pastel pero como pueden observar en esta parte está un poquito más clara y en esta parte un poquito el color rosa más se puede decir más subido de tono con glitter o glitter y aquí no tiene solamente en la parte de arriba vean qué bonita el nombre de viva la juiz y si es un color metalizado y bueno esto no es un rosa algo cargadito o un rosa como nosotros le decimos rosa mexicano o rosa fuchsia en la parte de arriba también tiene glitter son muchos muchos brillitos en la parte de abajo bueno pues ya los típicos códigos aquí está su batch code y aquí está el código de barras está creo que al revés así entonces bueno aquí vienen unas enredaderas como todas las cajitas y en la parte de cada esquina es una coronita miren trabajo también acá arriba también cuatro coronitas en las esquinas aquí los recuadros también es un rosa metálico como brillosito este es agua de perfume es de 3.4 onzas o lo que es lo mismo 100 mililitros el precio un aproximado es entre 1100 y 1600 pesos yo creo que si es una fragancia un poco pues no es muy muy les digo bueno si es un poquito elevada de precio en la parte de adentro las tres tapas blancas estas tres y esta capita la que es la que tapa de la fragancia es rosa y vamos con la botella que es una preciosidad vean qué bonita yo creo que es una de las más bonitas me llama muchísimo la atención en la parte de abajo también bueno es es una botella y toda toda llena de glitter de hecho no se alcanza como a ver muy bien la o no sí sí un poquito donde va el líquido que el nivel de líquido aquí está vean qué hermosa pero este lado bueno aquí se ve un poco más dorado un glitter más dorado y acá más rosado en los en todos los lados de la botella y aquí aparte bueno dorado totalmente ya su típico muñito rosa como siempre ya el característico muño rosa también la tapa igual sólo que este tiene un colgante es como una botellita algo así y adentro tiene muchas piedritas en color rosa miren se alcanza a apreciar hay muchas piedritas en rosa aquí está el atomizador viene en plata y está ancho está grande vean voy a aplicar un poquito voy a esperar a que se seque les digo salió en el año dos mil quince no les dije o no les dije bueno en el año dos mil quince o sea que prácticamente van a ser ya tres años es de la familia olfativa floral frutal los acordes principales a lo que huele la fragancia conforme pasa el tiempo el rato es rosas es flores fresco afrutado y floral blanco huele delicioso notas de salida es mandarina pera y jazmín o jazmín notas de corazón rosa jazmín zamba y peonía notas de fondo raíz de lirio benjui y ambroxal esta fragancia es una fragancia sutil suave femenina delicada como para personas soñadoras jóvenes así lo lo considero yo no sé al olerlo inmediatamente me viene a la mente ese tipo de personas personas soñadoras así delicadas no sé por qué posiblemente pues no sé por todo lo que los detallitos que tiene y la fragancia en sí quiero decirles que tiene una nota muy muy destacada de rosas que es como que lo que más se siente al al inicio y en todo el rato que estás sintiendo la fragancia tiene una pizquita de pera la peonía también se siente muchísimo que la peonía le da un toquecito un tanto dulce también es una una flor muy muy rica es algo muy rico muy delicado les digo una fragancia súper suave para usarla en tiempo que estamos ahorita totalmente recomendada primavera verano para todo el año pero ahorita es como que lo más recomendado no sé por esa rosa que se siente tan tan rica tan deliciosa como tierna huele como les digo así como a rosas recién cortadas fresca es sumamente rica deliciosa es muy muy rica me gustó muchísimo el olorcito vean qué belleza la botella está hermosa dicen que bueno estaban comentando que se parece no 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 he podido oler yo esa esa fragancia la de one rose de dulce gabbana dulce gabbana perdón dicen que bueno que es muy parecida varias personas votaron con que se parece bastante no lo sé pero bueno le da ese ese toquecito muy más floral que frutal pero si se alcanza a sentir una pizquita de pera que rica es una una fragancia súper rica si a ti te gustan las fragancias florales con nota destacada a rosas esta es para ti totalmente una fragancia que no te va a hacer quedar mal el único problema es que mi piel dura aproximadamente tres horas o un poquito más no tiene bastante estela es una estela un poco baja se siente muy muy a ras de piel la primera hora después va bajando su intensidad ya queda como siempre les digo a ras de piel pero bueno se siente el aromita súper rico tú lo vas a sentir más que nada tú les digo es como que una fragancia de uso personal para estarlo oliendo y disfrutando no tiene así como que la estela abrumadora es una estela muy muy baja pero que se va a lograr sentir la primera hora entonces bueno es recomendada totalmente el único pero que le pongo esta duración que tiene en mi piel pero igual podemos reaplicar yo creo que no hay ningún problema y bueno aquí está otra opción si te gustan las fragancias florales frescas así ricas suculentas adictivas con olorcito a rosa riquísima es una maravilla este perfumito y más que nada bueno también sirve como decoración vean qué preciosidad entonces bueno otra opción para que puedan probarla y bueno por esta ocasión es todo recuerden si ya la tienen comentarme qué opinan cuánto dura en su piel quisiera saber porque estos recuerden que es son opiniones basadas en mis gustos personales y lo que dura en mí entonces quisiera que me que me pudieran comentar cuánto dura en ustedes si también es como que no muy duradera es un poco más una fragancia más tranquila les digo y bueno aquí está para que la prueben y bueno por esta ocasión es todo espero que se encuentren súper bien y nos vemos para la próxima reseña hasta pronto vamos a ver